bienvenidos gamers a un nuevo vídeo de osides en clash royale hoy vamos a ver el mazo de los top vale vamos a irnos a ver cuáles son los primeros vamos a ver que ha subido baby star y vamos a ver el mazo que tiene fijaos que tiene dos épicas ninguna legendaria vale que son los guardias el veneno zap el mini peca el espíritu de hielo gigante colector y mosquetera vale vamos a ver el segundo si coinciden bastante pues son muy similares vale este yo ya lo había probado era el que era hasta ahora el primero vamos a ver ya fijaos que todos llevan la mosquetera el colector el espíritu de hielo el gigante el veneno y el zap es increíble pero si le echáis un vistazo exactamente llevan casi todos las mismas cartas vale el cuarto que no lo hemos pasado fijaos bueno este si lleva el minero es el primero pero es un mazo muy distinto a los demás y son todos mazos muy similares aquí lo tenéis vale vamos a probar el mazo de que lan por ejemplo vale que es el que menos cartas así épicas lleva lo vamos a copiar directamente al primero y vamos a echar un par de partidas a ver qué tal funciona estos mazos que no tienen que no tienen legendarias vale si ellos están en el número uno jugando con estos mazos es que muy malos no deben de ser vale nos ha tocado el hablador bueno vamos a tirar las arqueras las dividimos para ir empezando mientras él saca lo que sea bueno pues nos ha tocado contra contra un mazo de vamos a ver tiramos el cañón por ahí para pararlo un poquillo mientras vamos a ver qué más saca él vale vamos a tirar el veneno por ahí a ver si entra y ahora después le tiraremos por aquí esto y el hielo vale para que no nos no nos mate nada es una buena defensa ahora saca el globo también es un mazo aéreo completamente vamos a ver si con las arqueritas aunque nos ha tirado eso yo creo que un golpe por lo menos nos vamos a llevar exactamente nos hemos llevado un golpe otro por ahí vale pero bueno todavía no no está muy mal nosotros vamos a sacar el colector del isid y vamos a empezar a juntar a juntar el isid y vamos a dejar que él siga sacando sus tropas aéreas ahora nos ha tirado un elixir lo cual lo vamos a contrarrestar vale vamos a tirar este por aquí y le tiramos ahí el veneno por si vuelve a sacar los los green link que sacó antes de momento no lo saca así que se va a llevar un daño considerable y si no lo saca va a quedar la torre muy tocada bueno mira al final ha sacado eso vamos a tirar por aquí el el cañoncillo por aquí tiramos esta otra por aquí tiramos también las arqueras vamos a ver si cogemos suficiente para el hielo exactamente ahí estamos con el hielo vamos a ver ahora necesitamos para el veneno ya tenemos el veneno lo tiramos también y hay que que se lleva bastante aunque nos hemos llevado mucho daño vale la hemos soportado que para no tener la mosquetera está bastante bastante bien vamos a sacar nosotros otro colector también la ha tirado de aquel lado por lo que no le podemos hacer la misma jugada pero da igual le vamos a tirar por ahí eso también vale digamos ayer el este ha sacado otra vez su ejército de bichillos tiramos por aquí el caballero la arquerita por aquí vamos a ver qué más por ahí el veneno vale nos saca eso nosotros tiramos por ahí lo otro otro cañón del otro lado vale para que siga aguantando ahora le tiramos el hielo ya tenemos las arterias otra vez de nuevo el veneno vamos a ver si conseguimos soportarlo le vamos a tirar por ahí otra vez y nos ha ganado al final vale la verdad que nos ha tocado un mazo demasiado aéreo que yo creo que es una combinación bastante mala para este mazo pero bueno hemos soportado bastante bien y casi casi le ganamos para hacer la primera partida no está mal vamos a jugar otra a ver qué tal nos toca ahora pensad que yo tampoco tengo las cartas a un nivel recomendable porque no son las que más use vale lo sabéis que soy más de mini peca que de caballero pero bueno digo yo que no nos pondrán todos mazos aéreos contra éste vamos a ver por ahí lo que nos ha sacado vamos a tirar el caballero para ir gastando 3 elixir a ver qué es lo que él ataca siempre es bueno saber con qué nos va a atacar nos va a atacar con chispitas pues vamos a ir por ejemplo vamos a ver qué tal se nos va dando tiramos por ahí las arqueras vamos a aguantar a que llegue más adelante chispitas y le vamos a parar con el hielo vale de hecho vamos a parar a las dos unidades con el hielo y así se queda sin las dos vamos a ver si mata rápido eso es y tiramos el montapuerco vale a ver si mantiene a las arqueras vivas eso es muy bien montapuercos que llega las arqueras que se cargan a los no ha dejado un duende pero bueno mirar cómo sufre la torre es algo bastante considerable el sufrimiento que se ha pegado la torre vamos a salir con el caballero que va a entretener a todas las tropas mientras acabamos con esas unidades y vamos allá a ver qué tal se da la cosa nosotros ya tenemos el colector vamos a ver si él también tira otro de momento nada vamos a ir con las arqueras a ver qué saca mal ha sacado el colector vamos a tirar eso por ahí y el veneno no ha salido el mago donde yo quería pero bueno las arqueras van a acabar con la torre que al fin y al cabo es de lo que contaba no y el bárbaro también así que mira hemos acabado con el mago no le ha quedado un toque vale vamos a tener que tirar el caballero detrás para que mate al mago vale anda ya ha tirado chispitas también lo vamos a congelar por si acaso tiro hasta el veneno que no quiero que vale bien ya ha caído vamos a seguir con el colector ahora tiene allí dos vamos a intentar sacar el veneno nuestro vale lo antes posible a ver con que nos sale vale vamos a ver si podemos por ahí eso por ejemplo eso otro y tiramos el veneno ahí vale que no queremos que junte demasiado le sir aunque simplemente ya nos cuesta con aguantar los 19 segundos y tenemos el hielo lo cual va a ser bastante sencillo tiramos otro por ahí ahora cuando quede vale bien bien ahora ahí estamos se acaba la partida y le hemos ganado es verdad que era un 9 pero las tropas eran todas de niveles considerables así que está bastante bien el mazo funciona bastante habéis visto que tiene que coger un poquito de práctica vale pero no funciona mal evidentemente si lo tienen los primeros lo que si era considerable pues bueno pues intentar subir el cañón al 10 el montapuercos al 8 el veneno al 8 el montapuercos al 8 el colector al 8 el veneno al 4 y el hielo al 4 vale que yo no lo tengo eso sería el mínimo aceptable para este nivel de copas si estáis más abajo pues a lo mejor lo podéis usar con menos con menos nivel pero yo os recomiendo siempre intentar tener los mazos que usáis a más nivel yo como uso muchos mazos pues nunca tengo las cartas al nivel que debería pero bueno aún así ya habéis visto que funciona bastante bien y es un mazo que yo de momento en estas copas no lo había visto pero bueno vamos a ir analizando lo lo voy a probar más a menudo y a ver qué tal me va funcionando un saludo gamers